Dime No Porque yo Yo ya no te extraño Porque yo No Porque yo Yo ya no te extraño Ya no me ahogo En ninguna tristeza Bebiendo tachas, tequila y cerveza Ya no te pienso ni un minuto en mi cabeza I'm sorry si piensas en mi Cuando rezas Aunque me lo pidas No viro pa' atrás aunque lo pidas Ahora tengo a otro que me cuida Hoy me voy a disfrutar la vida Aunque me lo pidas No viro pa' atrás aunque lo pidas Ahora tengo a otro que me cuida Hoy me voy a disfrutar la vida Porque yo No Porque yo Yo ya no te extraño Porque yo No Porque yo Yo ya no te extraño Mira la foto pa' que reviva el momento Y así te sigue llenando de sufrimiento Y sí, tú eres el culpable Pero no vas a olvidar lo inolvidable Andas con la suya Andas con la suya Amala yo 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 que siempre estés jodiendo con los celos, mami atrévate, loco mamá te, que ella quiere uno que le enseñe el juego, peligroso, vamos donde quieras que ande con el tortoso, somos casi jevos, casi novios, casi esposos, embuste, un corrito sano, bellacoso, y me dice vengo mi vete, un tragarazo y el mejor que le mete, siempre me llama porque soy su juguete, ella me dice vengo llores, soy quien le quita soledad, dice que no importaré, me acuerdo de mi vida y hacer la mentira verdad, corría libre, me caso un tigre, una presa pa' ti, solo un juego pa' ti, siempre fui para ti, solo un polvo pa' ti, mamá me dijo que tú eras un mujeriego, que fuera precapita y no jugara con fuego, son muchos los daños cuando el amor es ciego mi corazón te llora, 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 llora por un hombre que no cura mis penas, llora, 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 llora por un hombre que no vale la pena me metiste amor puro y me tiraste un conjuro, mi confianza en ti la puse, ser real ya no te luce, tenía mucho pretendiente y solo tú estabas en mi mente me dejaste sola y no pa' siempre, porque tu sangre está en mi vientre, mi corazón te llora, 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 llora por un hombre que no cura mis penas, llora, 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 llora por un hombre que no vale la pena yo te lo dije una vez que cuando te pillara que te lo haga bien muy bien, muy bien, muy bien, muy bien yo si te lo hice bien muy bien yo no lo pensaría si fueran mis enemigas porque ninguna está en mi liga hasta borracho me lo llevaría pero yo no me tiro a los machos de mis amigas carteras llenas de dinero llamarte como el hielo está duro pero tú sigues siendo un fequero con la tona es posible no llaman a Tom Cruise misión imposible hablando claro traeme otra botella ya llegaron las superestrellas hablando claro traeme otra botella ella difícil de olvidar la noche aquella tú no vas a comerte una como John Nebel yo te pienso en casa solita y más si llueve este cuerpo es tuyo aquí lo tienes dale ven pa' acá que par de besos tú me debes pa' hacerte esa cosita de la que te gustaba papi contigo era todo o nada vamos a repetir lo que ya sabe la almohada era exactamente como te lo imaginaba antes que salga el sol por la mañana llevemos la fiesta a la cama eres todo lo opuesto a mí pero aún así pero aún así antes que salga el sol por la mañana llevemos la fiesta a la cama eres todo lo opuesto a mí pero aún así pero aún así es que volver a tener otra noche contigo es como volver a encontrar el amor que perdimos como en viejos tiempos te digo No puedo mirarte con ojos de amigos Voy a hacerte cosita de esas que te gustaba Y a ti contigo no me falta nada Dame un beso de eso que me dure una semana Mami esto es favor que yo no sé mañana Antes que salga Somos amigos pero tenemos privilegio Nos vemos escondidas y eso que no hay nada serio Pa' qué tener un compromiso Si dice que te ama pero en su cama a mi fue la que quiso Lo bueno busca lo malo y lo malo busca lo bueno Podemos pecar pero sin arrepentimiento Lo haces no escribido y como quiera yo lo tengo Repetimos siempre que puedo Porque me gusta Lo he soprendido, lo que he escondido Me gusta Que me hablen bajito así respiradito Me gusta Donde haya peligro, donde haya delirio Me gusta Es malo pero es que me gusta Y sí Y yo sé que las noches no son solas para mí Que tú tienes a alguien pero me quieres a mí Y yo sé que me piensas cuando estoy lejos de ti Y si me preguntan digo que no hay que hacer Felicito, bailense a los ojos chiquitos Ciclón y black y ella con el tinto No tire mala que ese es mi totito Rolly prende un felicito Un bellaco y los ojos chiquitos Ciclón y black y yo con el tinto No tire la mala yo soy su culito Rolly prende un felicito Yo con el vino, el con el black y siempre que fuma le mete bella aquí Quité tu contacto, el nombre es nati Si te pones pa' mí, yo me pongo pa' ti Felicito Y una aventura pro Romeo El toro que llegó, que se vaya pa'l rodeo Eso de tirar labia a usted le queda feo Nadie me coge del trofeo Yo soy la Cobra Kai, si tiro te cae Escúchalo, pai En eso de labia y de mi hijo puedo ser tu mai Flow Dubai Mi cotorra está volando No estoy con enemigo, yo siempre soy de tu bando Verde en los bolsillos, la reina del barrio Andamos legal como 20 dispensarios Eso si es tu mano, no te guayes Yo quiero vacilar contigo todo el tiempo en la calle Siempre Rulay, fumando high Yo valenciaca y el platillo extrae Un riquete por el cielo que nunca se cae En la cama me patara y hago como el fly Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear Mucha cadena, mucha vaina Pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana Usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy, lo demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero jugate con la carta que no era Y ahora tu jueguito ni lo viste, se jodió Ram, pam, pam Cerramos la reja Mami, tenés, no pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja Que no me escriba, ya yo tengo pareja Estás haciendo todo, estás aquí Están haciendo filas, toditos pa' mí Quieres negarlo, lo sé y entendí Estás mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear DJ sube el oh, 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 sube el oh, oh Que esa música me encanta DJ sube el oh, oh, sube el oh, oh, oh Porque ya, 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 ya Ya tú sabes Te quedaste afuera, te boté la llave Ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tú sabes amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós La nena se reveló No te quiero, man El pasado se quedó Ya no tengo tiempo Ya no tengo reloj Ahora me voy para tabajo Y llego cuando quiero yo Yeah Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me pasó ¿Qué pasó? Próbate con otro culito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Ahora la puerta se te cayó Cambia tu cuenta de usuario que va a ser necesario Yo te voy a bulear en la sesión de comentarios Pa' que tú no jodas conmigo Tú estás claro que ya somos enemigos Ya llegó mi tiempo Como un cheque semanal tengo que cambiarte Ya llegó mi tiempo Como un cheque semanal yo voy a cambiarte ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate con otro culito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Ahora la puerta se te cayó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate con otro culito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Ahora la puerta se te cayó La última vez Tú me dijiste que me odiabas y que pa' atrás no ibas a volver De repente recibí una llamada y eras tú otra vez Tú que pensabas que por irte el mundo se me iba a virar al revés Tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de criminal Baby, similar no lo he visto por ahí que solo la mire de lejito Y se ponga así salvaje Báilame pero con coraje Y deja que te apita acá que te sume el traje Miento Si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me salió ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Baby, yo no puedo negar Esto me siento por ti Y no puedo negar Criminal, qué criminal Tu estilo, tu flow, baby Muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, qué criminal Tu estilo, tu flow, mami Muy criminal Criminal, qué criminal Oh, na, na, na Oh, oh, oh Oh, na, na, na Oh, na, na, na Eh, amantes de una noche Oh, na, na, na Oh, na, na, na Oh, tú te vienes conmigo Oh, na, na, na Oh, na, na, na Eh, amantes de una noche Oh, na, na Oh, na, na Oh, tú te vienes conmigo Hay mucha pero yo quiero que un atiná Llegó mi turno al bar Hoy el conejo va a sacarle lo de bat La baby es fina pero escucha atrás Me envíe una foto sexy con el link de Google Maps Pa' llegarle Ma' yo sé que tú quieres probarme Tú quieres encerarme Tu corte y sete de ti yo voy a dejarme Esta nena no te sale gratis Te tiene que joder pa' bajarme el panty Yo puedo ser tu baby o tu chica nazi Como quieras que la ponga a mí me sale fácil Me paso todos los días chequeando tu foto Si eras el autor de los corazones rotos Mi pata con cualquiera que quiera la voto No brego con menudo, súbete a mi moto Oh, oh, oh Oh, na, na, na Oh, na, 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 eh Te amantes de una noche Oh, na, na, na Oh, na, na, na Tú te vienes conmigo Oh, oh, oh 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 La única cama en el mundo que te lleva el vulcán y fun para steak El compro lo que compro, yo soy tu fili steak Que te como en un hotel, en la cama o un batey No importa si llego yo, lo tuyo va a la tele Y el que te toca la campana y te hace hacerte una bacana En menos de un segundo de tu élite sana Conmigo tú eres pelión que no tenga lana El vacío que yo dejo ni el polvo lo sana Sí, así que tú me gusta natural La boca, el pelo y la testa original Tú quieres que te diga porque eres novato Los cuartos que le diste a ella soy yo que los gatos Wow, baby Tú quieres saber si me puedes comer Sabes que de mi parte no hay interés Aunque tú me digas que me puedes resolver ¿Qué es lo que tú dices? Sabes que yo tengo carro, cuarto y prenda Y en la cama varío pa' que me prendan Si no me ve pa' ti Ni te sorprenda Ya yo me compré todo lo que hay en la tienda ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyos Alguien lo consuela? ¿Quién sabe si por alimentar mi orgullo Lo pierdo por siempre? ¿Quién sabe si mientras yo lo hago durmiendo Él ya tiene a otra Besándonos suave y Dios Así como hacemos nosotros Ay, dime quién sabe ¡Qué saludosirsten! ¡Qué saludosirsten! ¡Gracias! ¡Sí! 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 Yo te hice sufrir Tú viviste la peor lesión de mí Me sentía Ok Nada y nada Ya no me voy a repitar Oh, sé que mi cuerpo te pone en tensión No quieres salir de mi habitación Que te pongo en descontrol Yo soy tu perdición Baby, sé que tienes una obsesión por mí Que nunca salgo de tu mente Y si me alejo, podría sufrir O terminar siendo un demente Baby, sé que tienes una obsesión por mí Que nunca salgo de tu mente Y si me alejo, podría sufrir O terminar siendo un demente Tienes conmigo una obsesión Loco loquito Me dices mal, tú tienes lo que necesito No te lo puedo negar Que también me gusta Que él hace todo lo que le pida Cuando yo quiera Oh, sé que mi cuerpo te pone en tensión No quieres salir de mi habitación No quieres salir de mi habitación Que nunca salgo de tu mente Y si me alejo, podría sufrir O terminar siendo un demente O terminar siendo un demente No te lo pedí O te lo que le pido